¡Hola a todos! Bienvenidos por primera vez un viernes a este nuestro canal. Aquí tenéis la segunda parte del vídeo que subí el miércoles, que si no lo habéis visto podéis ir a verlo. Haced un clic en esta cajita que os dejo aquí arriba. Como os dije el miércoles, en este vídeo veréis cosas como esta. Y sin más os dejo con la segunda parte del vídeo y espero de todo corazón que os guste. ¡Dentro vídeo! Último punto que vamos a tocar es el transporte en Alemania. ¡Qué bueno! Madre mía amigos, además de caro es súper impuntual. Es que lo de la impuntualidad es un chiste. Yo es que pensaba, digo, los alemanes esto lo llevarán, bien, bien, bien. ¡Qué va! ¡Qué va! Que no llega nunca a tiempo, ni llegan ni salen. Esto es una cosa que yo nunca me hubiera esperado, que venden los billetes sin sitio. Sí, entonces si resulta que hacen uberbooking, que lo hacen, te quedas sin sitio. Es que no se va al poco civismo que hemos encontrado en Alemania. Por ejemplo, cuando vas en las escaleras automáticas. Es que eso no falla, no falla. A ver, es la cosa más simple del mundo. Todo el mundo sabe, a la derecha es para estar parado y a la izquierda es para ir más rápido, ¿verdad? No, no, no existe. Te paras a la izquierda con tu maletita a la derecha, como si fuera la reina de la escalera. O, si vas en un grupo, hazte el favor de bloquear toda la escalera. Mira, esto es una cosa. Y ahora en la sangre, que en la escalera, en todo el trayecto, mismo tengo que decir a cinco personas. Sí, sí, sí. Es un digón, es un digón. Yo no sé muy bien alemán. Yo no hablo alemán todavía, por eso escucho a Andrea Montron en sus vídeos. Pero la palabra que me dice, ¿el show the cool? O, por ejemplo, esto es algo que me hace mucha gracia, que cuando el tren está llegando a la parada, la gente no se levanta, ¿sabes? Lo típico que en el metro, pues, te vas preparando para que cuando llegue, puedas salir y puedas luego la gente entrar, ¿no? Pues no, la gente espera que esté el tren bien paradito y tarde un segundo en que las puertas se levantan del sitio, se mueven, entran a la gente, te empujan, porque claro, ya no les da tiempo a salir. ¿Sabes qué? Me dijeron que en Japón hacen colas a la salida de cada una de las paradas. Es que eso deberían hacerlo, porque eso nos lleva a otra cosa que quería comentar sobre el transporte, que es cuando tú quieres salir del vagón, la gente que está fuera y quiere entrar, ellos hacen una barrera humana para que tú tengas problemas al salir. O sea, tú pones un pie fuera del vagón y te encuentras así con una barrera humana que no te deja pasar. Es como, vale, yo no puedo salir, no puedo irme, pero es que tú tampoco puedes entrar si no me dejas irme, porque eso lo encuentro día sí día también cada vez que viajas. Para mí es como, ¿cómo usar el tenedor y el cuchillo? Es algo que lo aprendes de pequeño en tu casa. O sea, te paras a la derecha para que a la izquierda la gente pase, es como que lo has aprendido a la vez que has aprendido cómo matarte los gordones. Lo que pasa aquí en Alemania, con la mentalidad esa que venimos de los alemanes son súper respetuosos. Eso es lo que chocan. Realmente se rompe. Como también se rompe lo de que son fríos. Ah, mira, esto me lleva a otra cosa que no había dicho, pero esto me pasa mucho por las mañanas cuando voy a la universidad, que llevan la mochila puesta, somos millones en el tren y no son capaces de bajarla a los pies para que quepa otra persona detrás. Ellos la dejan puesta y hay veces que tienes que hacer como así porque la mochila está aquí y tus pies ahí, ¿sabes? Pero no se la quitan y la dejan en el suelo para entrar en los sitios, es algo que a mí también me come a sacchar. También es verdad que llega un momento en que como estás viéndolo continuamente, tienes que decir, bueno, es así, no puedes estar continuamente quejándote. O lo de bloquear las salidas con las bicicletas y los carritos de bebés, esto también es algo muy normal, que tienes que evitar tú el carrito. El carrito se queda ahí, bloquea la puerta, pero la culpa es tuya porque no lo estás evitando, ¿sabes? No estás pasando por el lado. El otro día en el bus había una bicicleta cortando el bus por la mitad. La primera mitad del autobús está súper llena y el conductor, por favor, pasen al final del autobús. Y es que la bicicleta estaba cortando justo el autobús. Nadie podía. Y nadie podía pasar al pasillo hacia la parte de atrás. En fin. Y además yo lo de las bicis nunca la entiendo. Y digo, pues si llevas la bici, vete en bici, colega, no cojas el autobús. Eso se habrá jugando porque también hay que pagar extra para llevar la bici en el Espan. Exacto, te cobran el billet. Es como, ¿para qué llevas la bici? Y si quieres ir con la bici, vete en bici. He visto mucha gente que se sube 5 o una bici para una parada. Que sí, que sí. O sea, vamos a ver que me las hago yo andando en 10 minutos. Y que se llevan la bicicleta o en las escaleras automáticas. Y es que es como, pero bueno. O sea. Yo quería decir una cosita. Una última cosita. Venga, sí, sí. Hay mucho loco en la calle. Ah, sí. Mucho loco. Intentar evitarles porque algunos son un poco agresivos, otros están a su cola y lo mismo están hablando con una papelera. Siempre en Alexanderplatz, si vas por un poco alrededor, hay una mujer que siempre está ahí y está siempre gritando una papelera y haciéndole como así, dándole y no sé qué. Y beben mucho alcohol. Y drogas mucho. Y eso es algo también que me ha chocado un montón, que no me lo esperaba. Pues fíjate, yo al revés. Yo veo más lo del alcohol que lo de las drogas. Es que yo cojo la línea 8. La U8 es la dragline. Es algo que la gente no quiere reconocer, pero cuando yo he llegado aquí, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Italia, he estado viviendo en España. Nunca he visto lo que veo yo cada día, simplemente en metro. Gente fumando en el metro, que además dices, pero aquí está súper prohibido, pero la gente sigue fumando. ¿Aguien nos está mirando? Sí, sí. Es mi compañero. El caso, mucho alcohol. El consumo de drogas a tabaco y alcohol es a la orden del día. Y está prohibido, de hecho, beber alcohol y fumar en el metro, pero mucha gente no se lo hace. Bueno, pues vamos a dejar aquí las cosas. Esto no significa que odiemos a Alemania, ¿vale? O sea, solo son cosas que hay que contar porque en mi caso me habría gustado que me lo hubieran contado, pero bueno, son cosas que se descubren y que la verdad me gusta contarla porque no veo a nadie que se moje y que diga, mira, esto es lo que pasa realmente y así te lo cuento. Ya sabéis que a mí me gusta contar las cosas tal cual. Y yo creo que ayuda a adaptarse cuando ya sabes lo que esperas. La parte más difícil ha sido como darme cuenta de lo equivocada que estaba de lo que yo esperaba ver en Alemania. Yo creo que cuando, si hubiera sabido de alguna amiga o familiar que, oye, esto pasa y es así y simplemente se acepta, pues ya estás más preparado mentalmente para asimilar. Bueno, esto es como es en Alemania y no es que yo sea mejor que ellos porque sepan levantarme en el metro antes de que haya ganado. Claro, es lo que dices, yo pedí consejo y cosas así, pero pedí alemanes porque no conocía a nadie extranjero aquí, pero claro, ¿qué me van a contar? Pero si has olvidado, dime. Verás. Que se suenan los mocos como una trompeta. Eso yo no sé si esto es amor, pero nunca lo he visto en ninguna otra parte. ¿Hay que sonarse haciendo la trompeta o no te has sonado? Bueno, yo creo que esa es la mejor forma de despedirse. Y con esto nos despedimos y hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con Andrea y de forma más rara despedir un vídeo. Bueno, os digo que como siempre ha sido un gusto estar con vosotros. Espero que os haya gustado, que Marta haya estado aquí. Dadle like si es así y suscribiros. Suscribiros a donde estáis suscritos y si os ha gustado, compartid el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Les voy a decir chus, chus. Chus, chus. Chao.